No voy a consentir faltas de respeto, a un profesor no se le aparta la mano, le ha advertido. Llevas toda la semana pensando que si no te besas al final con Agoney, te van a nominar, ha comentado Galera. . La nominación cayó como un jarro de agua fría a un Raúl que no pudo esconder su disconformidad con las palabras del jurado. . 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 No se pone uno ahí como un niño pequeño. Entiendo que no tengas ganas de jugar porque estás en un momento tal. Pero tu actitud ayer no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo me pude sentir ofendida y pasé porque entiendo tu dolor y que una nominación es un momento duro para vosotros, pero hay cosas que no voy a consentir, y sobre todo, no voy a consentir. Faltas de respeto al equipo, ha proseguido la directora de OTT 2017. En ese sentido, Noemi Galera ha aprovechado para advertir a los triunfitos que no va a pasar por alto ciertas actitudes. Yo estoy aquí y me entero de todo punto ni a peluqueros, ni al equipo de casting, ni al de sonido, ni a nadie. No voy a consentir que un niñato o niñata de 18 años venga con según que humos, aunque hayáis firmado dos. Ahora estáis en la tele y os están viendo, pero cuando salgáis por la puerta ya no os verán y la gente se olvida muy fácilmente, ha apuntado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha concluido Noemi Galera. Me da la sensación de que te veo siempre muy concentrado en la competición y muy centrado en que no te nominen, ha afirmado. Veo una ambición que es buena, estamos aquí para ganar y no para hacer el tonto, pero me cuesta ver al Raoui que se sube a un escenario para disfrutar, ha añadido el director musical de OTT 2017. ¿Por qué queremos dedicarnos a esto? ¿Para qué? ¿Para ser ricos, para hacernos famosos y que la gente nos pare por la calle? No, yo me dedico a la música porque es lo que me hace feliz. El hecho de ser famoso, popular, ganar dinero, hacer giras y no parar de follar con quien sea me la sopla, ha sentenciado.